Hola amigos, de nuevo otro caso de pata con problemas que no ha ido al veterinario, luego lo lleva mal y ala, el tema aparte de no responsabilizarte del rescate completo, sino solo como de la recogida como el que dice, pues es las consecuencias que puede tener para este animal no ha ido al veterinario, ahora lo veremos, tiene en la pata derecha una fractura expuesta, ¿qué decimos con fractura expuesta? Esto es cuando el hueso está a la vista, ya sabéis que siempre que hay una fractura expuesta suele ser grave y es urgente asistir antes de las 24 horas al veterinario puesto que hay que volver a poner el hueso a salvo del aire y normalmente sedar y suturar puesto que el hueso si no se va a pudrir, se va a perder, o sea es que no puede estar fuera, entonces si tú te encontras un gato con un hueso fuera del cuerpo asomando o cualquier otro animal o persona, entendemos que vas al médico o al veterinario, lo que no es normal es que esta paloma, como son muy duras, lleva tres meses con esa fractura expuesta, entonces sus opciones son intentar una cirugía para salvar la pata, no hacer nada y ver qué va pasando, pero con alta probabilidad pues va a perder esa pata por no haberla asistido cuando era requerido, ahora mismo está perdiendo, de haber perdido por lo menos un 50% de ese hueso y veremos qué pasa, si fuera cualquier otro tipo de ave estaría ya muerta, pero gracias a Dios las palomas son muy duras y todos lo soportan, pero es que además como veis la garra no la puede apoyar, no tiene fuerza, pues porque evidentemente tiene infección y necrosis en esa pata, en fin, vamos a cogerla para que lo veáis, entonces, ¿cuál es la conclusión de este vídeo? Que siempre que tengáis una fractura expuesta, en general una fractura cualquiera, pero si es expuesta es más urgente, pues cuanto más tarde hemos ido al veterinario, más tejidoso vamos a perder y más probabilidades tenemos de que las cosas vayan mal, si hay suerte, aunque se pierda un poco, se pueda cortar ese hueso en concreto y no pasa nada, se cierra, igual te puedes quedar un poco cojo o no volver a volar, pero no pierdes la extremidad y en todo caso, pues te puede entrar, si tienes una herida de esas dimensiones expuesta con el hueso, una infección interesante y morir de septicemia, entonces bueno, es jugársela muchísimo y no creemos que un rescatista que haga esto pueda decir que ama a los animales. Bueno, los cañoncitos, estoy de cabeza, estoy emplumándolo todo, emplumándolo todo, pues vamos a verlo. Bueno, aquí veis, este es el hueso, este es el tibiotarso, ¿vale? No sabemos... Se le está viendo el hueso. Sí, se me ve el hueso, pero es que no sabemos si esta solo podría dar esta parte, evidentemente va progresando la necrosis hacia abajo. A veces, bueno, las palabras pueden ser tan asombrosas que finalmente se expulse esta parte de hueso y de alguna manera, aunque no quedaría integridad estructural, haya generado algún tipo de tejido cicatricial que salve la pata porque por lo menos tiene riego, pero mucha suerte ha tenido esta paloma de seguir teniendo riego en la pata, si bien no tiene fuerza en la garra. ¿Por qué? Es porque estará afectado, evidentemente, ya sabéis que cuando hay fracturas en general no se recupera la sensibilidad hasta que la misma está en las patas, hasta que la misma está soldada o casi soldada. ¿Por qué no se le pone la pata, los dedos bien? Pues por eso, porque esto es como tener una fractura todavía activa, porque lo es. De hecho, hay que quitar, habría que acortar en veterinario, si se pudiera, hasta donde esté el hueso malogrado, cerrar y acortar la pata aunque se quede coja, porque mejor con pata que sin pata, porque sin pata ya sabéis que la esperanza de vida de las palomas, que están en el límite de presidión a la pata, se reduce bastante y bueno, poco más se puede hacer, normalmente muchas aves, palomas incluidas, morirán antes de llevar tres meses con una fractura expuesta de este estilo. Esta es fuerte y ha tenido suerte y aquí sigue, pero como veis estas patas, como si no sirviera y tenemos aquí un problema. Bueno, como si no sirviera, pero es mejor intentar que no la pierda, porque una pata no todas las palomas se apañan. No, no, siempre hay que intentar salvar las extremidades, incluso ya sabéis en las alas, aunque no vayan a volver a volar, nunca por favor amputar si no es necesario, imprescindible, puesto que siempre les viene bien para el equilibrio, vamos, que nadie quiere perder su extremidad, aunque no sea perfectamente funcional. Así que ahora tenemos este problema y veremos qué se puede hacer. Si viene el riesgo de la cirugía, bueno, pues como todas las cirugías tienen un riesgo y podemos en el intento también perder la pata irremediablemente que pierda el riego y bueno, no poder hacer nada. Gracias. 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 Gracias.